Así lucía el ingreso al Liceo de Rincón Grande de Pavas este jueves. Todo se veía normal, sin embargo, este miércoles a eso de las 3 de la tarde, ocurrió un hecho que pudo haber terminado en una tragedia. Un estudiante de 16 años se las ingenió para ingresar un arma de fuego y con tan mala suerte que esta se accionó y casi le cuesta la vida a su amigo, ya que la bala le rozó en la mejilla. El ingreso a este centro educativo es bastante controlado, ya que cuentan hasta con un arco detector de metales que impide el ingreso de armas al Colegio de Rincón Grande de Pavas. Ayer a mí me tiene hipótesis como esa que tiraron. ¿Por qué por acá al frente no es difícil? Aquí al frente no, al frente no ingresa. Y peor que el estudiante, aquí le voy a decir una cosa, pues el estudiante aquí es muy disciplinado. Las primeras versiones apuntan a que el joven se puso a jugar el conocido juego de la ruleta rusa cuando el revólver se disparó. Sin embargo, esto está en investigación. El director del colegio hace un llamado a los padres de familia para evitar tener armas de fuego en los hogares y si las tienen, que estén bajo llave. A veces eliminarlas porque teniendo un arma de cualquier tipo de calibre y a disposición de un joven, a veces lo hacen para llamar la atención o para exploración de ellos mismos. Vamos a ver qué sirve, cómo se come esto. Entonces comienzan a cuestionarse ellos mismos. Pero ¿cómo era el arma que llevó este estudiante hasta su colegio? En la mesa tenemos unos ejemplos de algunos tipos de armas como las que se nos ha hecho saber que pudo haber tenido ese joven. Revolver, estos son de calibre 38, lo que nos dicen es que tenía un revolver de calibre 22, que utilizan esta munición que es bastante más pequeña, pero eso no la hace que no sea letal. Un disparo en un área sensible del cuerpo le puede producir una herida de suma consideración a una persona, más que entiendo que la persona herida sufrió el roce de la bala en la cara. Y es que los analistas en temas de seguridad dejan claro que un arma como esta es muy difícil que se dispare de forma accidental sin haber ejercido una fuerza sobre el gatillo. De manera accidental un arma nunca se ha cargado y nunca se ha disparado. Es como decir, encendí el carro y chocó solito. No, los carros no chocan solos, igual que las armas. Un arma como esta, primero que todo hay que ponerle municiones en el cilindro, hay que cerrarla y hay que presionar el disparador, el cual ya usted mismo vio que hay que ejercerle una cantidad de fuerza importante, voy a hacerlo en seco, si es una agresión segura, hay que presionar el disparador con fuerza. Para los expertos en manejo de armas, es importante indagar cuál era la intención de este joven al llevar un arma de fuego a la institución, ya que pudo convertirse en una tragedia. Este logró pasar por los protocolos de seguridad que hay en este colegio, que entiendo que hay detectores de metal, hay murallas altas, entonces ver cuál era la intención de este joven al cometer este ilícito, con suma premeditación, porque tuvo que haber todo un planeamiento para esconder el arma, ingresarla al colegio y hacer el daño que hizo. Mientras tanto, el MEP asegura que mantiene protocolos para atender este tipo de situaciones. Mientras tanto, los números del Ministerio de Seguridad Pública dejan ver que durante el 2023 se decomisaron 24 armas blancas y 3 de fuego.